¡El balón que sale disparado! ¡Es buena esa pelota! ¡Gol! ¡Con este gol abrimos la cuenta! Y espero que sea el principio de un mejor final. ¡Ha llegado el premio tras una gran jugada del Schalke! Es un centro más a la bolsa, Mario, de este jugador que ha coleccionado asistencias por doquier jugando así. Es un espectáculo centrando realmente la habilidad que tiene este jugador. Es como para aplaudirlo. Así como lo pensaba, así lo terminó ejecutando. Esas oportunidades no se pueden escapar.